De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti, Jerusalén Fortísima ciudad, Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahweh De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Muy buenos días para todos Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con ustedes Al comienzo de este día Casi ya a la mitad de esta mañana Presentémonos con fe delante del Señor Y traigamos a esta Eucaristía Nuestras intenciones La acción de gracias Que queramos entregarle a nuestro Dios Este es tiempo Para seguir orando por nuestras familias Y pidiendo de modo muy especial Por la salud de todos los enfermos Para esta Eucaristía Los invito de modo especial A orar por el descanso eterno De Ruth Elena Parra Pidamos también Por la salud y las intenciones De Alicia Parra Por la salud e intenciones De la familia Rave Rojas Y en acción de gracias Por la vida de Blanca Inés Gómez de López En sus 99 años Que estas intenciones Lleguen a las manos de Dios Para que Él atienda Todas estas necesidades Hermanos Para celebrar dignamente Este encuentro con el Señor Pidámosle a Él Que derrame su gracia Sobre nosotros Y nos conceda El perdón de nuestros pecados Tú que no has venido A condenar Sino a perdonar Oh Señor Cristo Jesús Ten piedad de nosotros Tú que perdonas mucho A quien mucho ama Oh Señor Oh Señor Ten piedad de nosotros Oh Señor Ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Dios Todopoderoso Y eterno Que eliges A los débiles Para confundir A los fuertes De este mundo Concédenos A cuantos Celebramos El triunfo De tu mártir Santa Inés Imitar La firmeza De su fe Por nuestro Señor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura De la carta A los hebreos Hermanos Jesús Puede salvar Definitivamente A los que se acercan A Dios Por medio de Él Pues vive siempre Para interceder A favor de ellos Y tal convenía Que fuese Nuestro sumo sacerdote Santo Inocente Sin mancha Separado De los pecadores Y encumbrado Sobre el cielo Él No necesita Ofrecer sacrificios Cada día Como los sumos sacerdotes Que ofrecían Primero Por los propios Pecados Después Por los del pueblo Porque lo hizo De una vez Para siempre Ofreciéndose A sí mismo En efecto La ley Hace sumos sacerdotes A los hombres Llenos de debilidades En cambio La palabra Del juramento Posterior a la ley Consagra al Hijo Perfecto Para siempre Esto es lo principal De todo el discurso Tenemos un sumo sacerdote Que está sentado A la derecha Del trono De la majestad En los cielos Y es ministro Del santuario Y de la tienda Verdadera Construida Por el Señor Y no por el hombre En efecto Todo sumo sacerdote Está puesto Para ofrecer Dones Y sacrificios De ahí La necesidad Que también Jesús Tenga algo Que ofrecer Ahora bien Si estuviera En la tierra Ni siquiera Sería sacerdote Hablando otros Que ofrecen Los dones Según la ley Estos sacerdotes Están al servicio De la figura Y a sombra De lo celeste Según el oráculo Que reció Moisés Cuando iba A construir La tienda Mira Le dijo Dios Te ajustarás Al modelo Que te fue mostrado En la montaña Más ahora A Cristo Le ha correspondido Un ministerio Tanto más excelente Cuanto mejor Es la alianza En la que es mediador Una alianza Basada En promesas Mejores Palabra de Dios Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Tú no quieres Sacrificios Ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides Sacrificio Expiatorio Entonces Yo digo Aquí estoy Como está Escrito en mi libro Para hacer Tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo Tu ley En mis entrañas He proclamado Tu justicia Ante la gran Asamblea De noche He cerrado Los labios Señor Tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Alégrense Y gocen Contigo Todos Los que te buscan Digan siempre Grande es el Señor Los que desean Tu salvación Aquí estoy Señor Para hacer El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús Se retiró Con sus discípulos A la orilla Del mar Y lo siguió Una gran Muchedumbre De Galilea Al enterarse De las cosas Que hacía Acudía Mucha gente De Judea Jerusalén Jerusalén Y Dumea Transjordania Y cercanías De Tiro y Sidón Encargó a sus discípulos Que le tuviesen preparada Una barca No lo fuera A estrujar El gentío Como había curado A muchos Todos los que sufrían De algo Se le echaban Encima Para tocarlo Los espíritus Inmundos Cuando lo veían Se postraban Ante él Y gritaban Tú eres El hijo De Dios Pero él Les prohibía Severamente Que lo diesen A conocer Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos hoy Celebrando En la liturgia La memoria De la mártir Santa Inés Esa Memoria Que hoy Celebramos Es el recuerdo De una Mujer De una niña De 14 años Que le entregó Su vida A Cristo En el martirio En la primera Persecución De la iglesia Y este Testimonio De Santa Inés Yo creo Que aunque Es de hace 1700 Casi 1800 Años Sigue siendo Un testimonio Valioso Y actual De un amor Apasionado Por Jesús En un tiempo Donde Todavía Nos sentamos A pensar Cuál es el papel De las mujeres En la iglesia En un tiempo En el que Estamos pensando Cómo abrir Las puertas Para que La iglesia Sea más Igualitaria Para que la iglesia Sea más Incluyente Hoy providencialmente El Señor Nos pone La figura De esta niña La figura De esta pequeña Mártir A la que Durante Tantos siglos La iglesia Ha venerado Con tanta admiración Porque ella Es una de las Grandes Santas Y de las santas Más amadas Que tiene Nuestra iglesia La historia De Santa Inés Es la historia De un tiempo En el que Ser cristiano Era una condena A muerte En la Roma Del siglo IV Esta niña Había decidido Que el hombre De su vida No era el hombre Que su familia Le impusiera Sino que era Jesús de Nazaret A quien ella Se quería Consagrar totalmente Y fue por esta Radicalidad De su decisión Que poco a poco Fue empezando Comenzó a ser Despreciada A ser puesta Como en el juicio Y en la evidencia De su familia Y de toda la ciudad Hasta que finalmente Fue martirizada Y junto a ella También su mejor amiga Y hermana de leche Santa Emerenciana Que al ver Que habían Quitado la vida De su amiga Inés Hizo el reclamo A los soldados Y también fue Apedreada Y llevada Al martirio Hoy nosotros Después de tantos Siglos Seguimos celebrando A Santa Inés Porque en ella Reconocemos El valor De un amor Consagrado Al Señor También a nosotros Nos debería Apasionar De tal manera Cristo Que incluso Aunque ya no es Necesario hacerlo Fuéramos capaces De dar nuestra vida Por Él Que fuéramos capaces De ser discípulos Tan auténticos De llegar Hasta el extremo Precisamente Durante toda esta semana La liturgia De la palabra Nos ha puesto En la primera lectura En la carta A los hebreos La figura De Cristo Como el sumo Sacerdote De nuestra fe Un sacerdote Es aquel Que teje Lo sagrado Es aquel Que es capaz De hacer De cada una De las acciones De su vida Un acto De ofrenda A Dios Eso es Tejer lo sagrado Y Cristo Es el que Como sacerdote Ha hecho De nuestra vida Una ofrenda Sagrada Para Dios Nuestro sumo Sacerdote Es el que Ha sido capaz De despreciar Su propia vida Despreciar Su integridad Para rescatar Aquello Que Dios Había hecho Bueno Pero que Por nuestro capricho Y por nuestra maldad Nosotros mismos Hemos desvirtuado El sacerdote Que es Cristo Ha venido Para devolvernos A todos La dignidad Y a lo largo De la semana Mientras la carta A los hebreos Nos va hablando De Cristo Como sacerdote También el salmo Responsorial Nos va recordando Una frase Que es verdaderamente Un proyecto de vida Para todos Señor Que tu voluntad Yo sea capaz De cumplirla Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad También a nosotros Por participación Del sacerdocio De Cristo Como miembros De la iglesia Como bautizados Al ser llamados Hijos de Dios Nos han consagrado Sacerdotes No sacerdotes Como quienes Celebramos La eucaristía Sino que Participamos Del sacerdocio Común De los fieles Que tiene una misión Muy bonita Y especial Y es la que ya les decía Hace un momento Es lograr hacer De cada acción De todos los días Una ofrenda De alabanza A Dios Un sacerdote Es el que ofrece Lo sagrado El que ofrece Su vida Para la santificación Y por eso Aunque suene Repetitivo A lo largo De toda la semana La liturgia Nos ha venido Recordando De esta Grandeza De nuestro sacerdocio Que es un reflejo Del sacerdocio Del Señor A veces Nosotros consideramos Que a lo mejor Lo que hacemos No tiene un fruto especial Cuando hacemos Nuestro trabajo De todos los días Incluso Las acciones Más pequeñas Como que no le encontramos El sentido profundo A las cosas Pero Si nos damos cuenta De este sacerdocio Que es un tesoro Que conservamos Fácilmente descubriremos Que a pesar De la pequeñez De nuestras acciones Todas ellas Tienen sentido Para santificarnos A nosotros Y a quienes están A nuestro alrededor Por eso hermanos En este día En que Con el testimonio De Santa Inés Celebramos Esta Eucaristía Pidámosle Al Señor Que reciba Aunque sea muy pequeña La ofrenda De nuestra vida Aunque nos fatiguemos Haciendo lo que hacemos Aunque a veces Lo hagamos Con desánimo Y tal vez Con desamor Que el Señor Tome todas nuestras acciones Y las santifique Para que nuestra vida Sea siempre un paso Hacia la santidad Amén Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Dulce De amor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor En el momento De ofrecer Este sacrificio De alabanza Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Te proclamamos Admirable En tu Virgen Santa Inés Y humildemente Rogamos a tu divina Majestad Que así como Te complaces En los méritos De esta Virgen Aceptes igualmente Complacido El culto Que tu pueblo Te tributa Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado A sección Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tu eres El único Dios Vivo y verdadero Que existes Desde siempre Y vives Para siempre Luz Sobre toda luz Porque tu solo Eres bueno Y fuente De la vida Hiciste Hiciste todas Las cosas Para colmar Las de tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando La gloria De tu rostro Te sirven Siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Santo, Santo Santo es el Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor A imagen tuya Creaste al hombre Y le encomendaste El universo entero Para que sirviéndote Solo a ti Su creador Dominara todo Lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste Al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano A todos Para que te encuentre El que te busca Reiteraste además Tu alianza A los hombres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza De la salvación Y tanto amaste Al mundo Padre Santo Que al cumplirse La plenitud De los tiempos Nos enviaste Como salvador A tu único hijo El cual se encarnó Por obra Del Espíritu Santo Nació de María La Virgen Y así compartió En todo Nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación A los pobres La liberación A los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir Tus designios El mismo Se entregó A la muerte Y resucitado Destruyó la muerte Y nos dio Nueva vida Y porque no vivamos Ya para nosotros mismos Sino para él Que por nosotros Murió y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes A fin de santificar Todas las cosas Llevando a plenitud Su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique Estas ofrendas Para que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así Celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que había De ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Por eso padre Al celebrar ahora El memorial De nuestra redención Recordamos La muerte De Cristo Y su descenso Al lugar De los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos Compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos Aquellos Por quienes Te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Del orden Episcopal De los presbíteros Y diáconos De los oferentes Y de los aquí Reunidos Ponemos Señor En tus manos La salud De Alicia Parra Las intenciones De la familia Rave Rojas También las intenciones De Blanca Inés Gómez Acuérdate También De los que murieron En la paz De Cristo Especialmente De tu hija Rutelena Parra Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre de bondad Que todos Tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y los santos Con San José Y allí Junto con toda La creación Libre ya Del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Nuestro que estás Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Como siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad del Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Danos paz Señor Danos paz De nosotros Señor Ten piedad Hermanos Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra No te abrazará Para nada Señor Señor me tienes Santo Tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración, que te ofrezco, en ti me gozaré Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, aunque me guías me dócil. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oremos. Señor, fortalecidos con tu Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Inés llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Que el Señor a todos les regale un muy bonito día. Gracias, Padre. Madre mía que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón cuando triste.